Buenas gente como andan el día de hoy vamos a aprender a desactivar a Bixby ya saben el asistente que traen los galaxy de fábrica y que tuvieron la osadía de poner un botón dedicado para eso pensando que iba a ser de alguna utilidad y la verdad que es una porquería no nos vamos a engañar Bixby no sirve para absolutamente nada y termina siendo una molestia realmente porque pulsamos sin querer el botón dedicado del lateral por ejemplo a partir creo que el modelo S9 ya lo empezó a traer y inicialmente no dejaban ni siquiera remapearlo había que hacerlo con una aplicación aparte bueno ahora ya no es así pero sí que tenemos que desactivarlo de forma o cambiarlo de forma manual porque oficialmente viene activado incluso con un solo toque ridículo no sirve para nada y eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy para eso nos vamos a dirigir a los ajustes de nuestro teléfono vamos a bajar un poquito hasta que encontremos la opción que dice funciones avanzadas vamos a darle ahí y como pueden ver la segunda opción es el botón bixby y acá vamos a tener que entrar y lo que vamos a tener que hacer es decirle que se active con una doble pulsación eso nos va a permitir que sea muy difícil que se dispare ya que samsung no sé por qué no permite directamente anularlo desde que no haya ninguna forma de prenderlo pero si nos permite que en vez de ser una sola pulsación sean dos lo cual baja muchísimo las chances de que se dispare sin que nosotros queramos que eso suceda así que lo que tenemos que hacer es dejarlo en pulsar dos veces y dejar la pulsación simple en off solamente en on la pulsación doble y de esa forma ya nos evitaríamos les diría que el 99% de las pulsaciones involuntarias así que de esa forma se van a poder olvidar de bixby y en caso que quieran también podrían reemplazar la función de bixby por alguna otra cosa por ejemplo ponen que active y que abran una aplicación y pueden directamente disparar una aplicación que no sea bixby les puede servir para algo la cámara lo que sea está en ustedes ya con el hecho de que no se dispare bixby ya creo que es el motivo suficiente para hacerlo así que ese sería el vídeo de hoy si les gustó consideren suscribirse subió sobre tecnología aplicaciones domótica además todas las semanas y eso sería todo por hoy gente saludos y y